Un saludo muy especial Querida amiga quiero besarte El camino ancho es sufrimiento Querida amiga quiero besarte El camino ancho es sufrimiento Cristo te llama hoy Toca tu corazón Cuidando que estás llorando Cristo te llama hoy Toca tu corazón Cuidando que estás llorando Primeramente doy gracias a Dios todo poderoso Por el talento que me dio El segundo lugar Doy gracias a mis queridos padres Carlos Mamani Carmen Valencia Por su apoyo incomparable Porque para mí el bien de respeto Moriré de ganancia escucha mi hermana Porque para mí el bien de respeto Moriré de ganancia escucha mi hermana Cristo te llama hoy Toca tu corazón Cuidando que estás llorando Cuidando que estás llorando Cristo te llama hoy Toca tu corazón Cuidando que estás llorando Oh, 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 oh Cuidando que estás llorando Cuidando que estás llorando Con un abrazo Cuidando que estás llorando Con un abrazo Cuidado a mis querido Gracias por ver el video.